Hola mis Juvie Lovers, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes me estén mirando. ¿Qué creen? Hoy vamos a hacer una agüita de mango, así que sin más que decir, vamos a comenzar con la intro. Vamos a ocupar tres mangos. Aquí tengo esta jarra que es de un litro y medio de agua. Aquí tengo el vaso para licuar los mangos. Aquí tengo una tabla, un cuchillo para pelarlos y ponerlos aquí ya pelados para licuarlos con agua. Y vamos a ocupar también azúcar. Aquí tengo azúcar. Azúcar es al gusto de cada quien. Vamos a pelar los mangos y ya que peleamos los mangos, los voy a partir en pedazos grandecitos para poderlos licuar en el vaso de la licuadora. Voy a partir el mango, miren nada más lo voy a hacer así, con cuidado, no hay que cortarnos los dedos porque ya ha pasado que uno por hacer las cosas rápido se viene cortando hasta el dedo. Así que con mucho cuidado, vamos a hacer lo mismo con los demás mangos, solamente utilicé tres. Ahora lo que voy a hacer, que voy a poner aquí en la jarra, en el vaso, el mango ya partido. Y le voy a poner un poquito de agua y le voy a poner azúcar al gusto. Si quieren poner azúcar pónganle, si no quieren, solamente quieren con el sabor del mango, es válido como ustedes gusten. Licuamos el mango y ya que esté listo, chicas y chicos, lo vamos a vaciar a esta jarra. Yo aquí le agregué hielo y lo vamos a vaciar todo para que esté heladito y miren qué rico se mira. Si se les hace que esté muy espeso, le pueden poner agua al gusto, a como a ustedes les guste. Y ya después lo único que voy a hacer aquí es que yo voy a vaciar el agua de mango. Bien riqui, bien deliciosa que se mira, miren, bien fresquecita con el hielo. Aquí tengo mi vasito de agua de mango, espero les haya gustado este video. Chicas y chicos, dejen su like, suscríbanse a mi canal, activen esa campanita para que no se pierda ningún video. Vamos a probar el agua. Está muy buena y nos vemos en un próximo video. Bye y compartan.